¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a los especiales de Meganoticias TBC. Hoy le vamos a platicar de la minería, que es uno de los eslabones más importantes en la cadena productiva de muchos países. Gracias a esta actividad se pueden extraer minerales que se usan para la elaboración de algunos medicamentos. Por esta razón fue considerada una actividad esencial en algunos países como Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, en México la situación fue distinta. Se han perdido a la fecha alrededor de 47 mil empleos. Si le parece, vamos a ver el panorama completo de esta situación que enfrenta nuestro país. Es uno de los principales motores de la economía mexicana. En la actual emergencia sanitaria, la industria minera tendría que ser considerada esencial al fungir como el primer eslabón de cadenas productivas globales para la construcción de hospitales, equipo e instrumentos médicos y medicamentos. Sin embargo, la actividad no fue considerada para seguir su actividad normal en el decreto del pasado 31 de marzo. La minería evidentemente es una de las actividades económicas importantes. Nosotros no quisiéramos que se detuviera. Lo ideal es que no se detenga la vida pública. Pero tenemos que ser totalmente realistas. Tenemos que tener una conciencia clara de dos elementos no deseados. Tenemos una epidemia y no queremos que esa epidemia se propague rápidamente. En 2019, la minería en México generó ingresos por 605 mil 893 millones de pesos. De esta industria dependen 197 mil 351 empleos directos y 2 millones de indirectos, de acuerdo con el Inegi. Con la parálisis de la actividad en esta industria, tan solo durante abril y mayo, la Cámara Minera de México calculó que se dejarán de generar 2 mil millones de dólares de exportaciones de oro, plata, cobre, zinc y otros metales preciosos. Lo que representa, además, desabasto de minerales para la industria médica y automotriz en Estados Unidos. La fabricación de algunos medicamentos en el mundo se ha suspendido por la carencia de estos insumos. Es el caso de la fluorita, materia prima para fabricar el gas de los inhaladores que usan las personas con asma y problemas respiratorios. Uno de los sectores más vulnerables al contagio de COVID-19. La producción de este mineral en México es enviado a Estados Unidos, que lo transforma en gas. Desde allá se va a Reino Unido para luego venderse a empresas de todo el mundo. Otro ejemplo es el cobre, metal demandado para la fabricación de instrumentos quirúrgicos y dispositivos médicos. Reduce las posibilidades de contagio cuando se incorpora como cubierta de mobiliario hospitalario. Mientras que el oro es usado en radioterapia, así como en fabricación de medicamentos. Expertos en salud aseguran que es capaz de destruir bacterias, desinfectar, fortalecer el cuerpo, mejorar las defensas, afectar positivamente a la función del corazón y los órganos internos. Asimismo, la sal se utiliza en la elaboración de cloro y sosa, así como químicos de amplio uso para limpieza. El paro de actividades en el sector ha dejado, además del 15 de marzo al 15 de abril de 2020, la pérdida de 47.300 empleos directos. La industria minera contribuye con el 2.4% del Producto Interno Bruto Nacional y el 8.2% del PIB industrial. De las 345 empresas que operan en territorio nacional, las principales mexicanas son Grupo México, Industrias Peñoles, Minera Frisco y Autlán. La suspensión de labores ha afectado el ingreso de 2.6 millones de personas que viven indirecta e indirectamente de este sector, de acuerdo con el Sindicato Nacional Democrático Minero. La Camimex advirtió que las arcas del gobierno también se verán afectadas ante el paro de la actividad minera, pues ya no recibirá 14.600 millones de pesos de pago de impuestos por la explotación de minas. Ante ello, la Cámara Minera de México solicitó ayuda al gobierno estadounidense a través de una carta enviada al embajador Christopher Landó para ser considerado en las conversaciones orientadas a una próxima reapertura de segmentos clave de la industria local a la par de Estados Unidos. Meganoticias TBC, Tania Gómez. Usted sabe que aquí en Meganoticias TBC tenemos prácticamente todas las voces involucradas en la noticia y por eso platicamos con Francisco Quiroga, que es el subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía, quien nos habló de la reactivación de este sector, tomando en cuenta las pérdidas económicas, las pérdidas de los empleos y sobre todo la relación con Estados Unidos para poder reactivar esta industria a la brevedad. A ver, después de este panorama que acabamos de presentar, 31 de marzo se cierra la minería como un, vamos, como una actividad no esencial. Y vemos en esta práctica que nos acaba de presentar nuestra compañera Tania Gómez, que es una actividad esencial incluso para el tema de aparatos y medicamentos. ¿Hasta cuándo se va a mantener cerrada, Francisco? Paco, estamos trabajando con la industria en programas de trabajo, planes de trabajo, para operar de una manera segura durante la contingencia. Es decir, un trabajador desde que sale de su casa hasta que vuelve a ella, cero contacto, sana distancia, superficie que toca, superficie que es desinfectada antes y después. Entonces, tenemos la confianza de que los planes de trabajo que las empresas mineras han ido desarrollando en coordinación con nosotros y con nuestro apoyo, son seguras desde el punto de vista sanitario. Nosotros trabajamos un protocolo desde febrero, un protocolo que sentó a las bases generales para estos planes específicos de trabajo, en los cuales se hablaba de cómo se tenía que asegurar la distancia, cómo tenían que ser los centros de trabajo, cómo tenía que ser el transporte. Por ejemplo, pues que los trabajadores no tuvieron que tomar transporte público para llegar a la unidad minera, etcétera. Al día de hoy tenemos estos planes, tenemos la confianza de que le vamos a dar la seguridad a la Secretaría de Salud, quien es quien decide en estos temas, de que el sector minero no solo no es parte del problema, en el sentido de que no genera contagios, sino que es parte de la solución. Es decir, que apoya el esfuerzo sanitario con equipo, con personal médico, con insumos médicos para atacar esta contingencia, por un lado, y por otro lado, la atención a grupos vulnerables, el apoyo a las MIPIMES, las empresas mineras como locomotoras, como cabezas de cadenas productivas, están tomando su responsabilidad para apoyar a su cadena productiva, a sus proveedores locales y a sus comunidades locales anfitriones. Ya con todo esto explicado, Francisco, ya ha explicado a la Secretaría de Salud para cuándo la decisión de la Secretaría de Salud, ¿de qué depende? Bueno, hay varios, vamos a decir, lógicas, hay varias lógicas, varios argumentos. El primero es que podemos operar con seguridad sanitaria, ¿no? No ser parte del problema, ser parte de la solución. El otro argumento tiene que ver con las cadenas productivas. Entonces, la minería es el primer eslabón de una serie de cadenas productivas, incluyendo, como tú bien lo mencionabas, la farmacéutica, la química, la del cemento, la del acero, la eléctrica, electrónica, la de la industrial. Entonces, esta es una lógica y bajo la lógica de alinear las cadenas productivas en América del Norte, pues tenemos confianza que la minería se reconozca su papel indispensable como primer eslabón de esta cadena. El 70% más o menos de las unidades mineras al día de hoy están en municipios que se han considerado que no han tenido coronavirus o que han tenido un nivel de contagio mínimo y una transmisibilidad muy, muy baja. Entonces, en este caso, esperaríamos que siendo este el criterio para que reinicio de actividades el 18 de mayo, cerca del 70%, al menos el 70% de las unidades mineras pueden reiniciar el 18 de mayo. Sin embargo, esa será una decisión de la Secretaría de Salud y tenemos que ver cómo evoluciona, cómo evoluciona la pandemia desde ahorita hasta el 17 de mayo. Estamos hablando de que para ese momento sería poco más del mes y medio que ha estado parada la minería en México. ¿Qué afectaciones está teniendo? Estamos hablando de desempleo, estamos hablando de que es una industria esencial, no solamente en los temas que acabas de mencionar, sino también en toda la economía del país y ahora también con la presión del Tratado de Libre Comercio, de la insistencia de reabrir estas cadenas productivas y de suministro con Estados Unidos, que son vitales para Estados Unidos, pero también para México. Estamos hablando, insisto, de mes y medio. ¿Afectaciones en inversión, en empleo? ¿Cómo vamos? Y yo de más allá, por ejemplo, mucha del agua que se saca de las minas para evitar que se inunden, es agua que se le da a los agricultores. En la medida que las minas no han operado, los agricultores locales no han tenido acceso a esa agua. Más de la mitad de las comunidades mineras dependen de la mina para dar los servicios básicos, como recolección de basura, saneamiento de agua. Nosotros tenemos un listado de 42 centros de salud que son posibles, fueron construidos, son mantenidos, son operados gracias al apoyo de las mineras. En esta etapa en la que estamos, más del 82% de las comunidades han recibido sus insumos, su equipo médico, despensas, capacitación, difusión, para que la gente se quede en casa, para que entienda la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias, gracias a la minera. Entonces, efectivamente, no es nada más que sea un eslabón indispensable en una cadena, sino que en sí mismo ese eslabón es el todo para muchas comunidades en México. En México hemos sido mineros desde antes de que fuéramos México, y a veces hemos dado por sentado de que la minería siempre ha estado ahí, siempre estará ahí, es una de las grandes ventajas competitivas que tenemos en México. Yo diría casi tan importante como tener energía es tener la minería para tus operaciones que tengan que ver con el acero, que tengan que ver con el cemento, con los químicos, con los eléctricos, electrónicos, agroindustriales. La manufactura mexicana tiene en la minería una gran ventaja competitiva. A ver, en ese sentido, hablaste de la manufactura, y yo me iría al tema también de la exportación. ¿Se abre una ventana importante para la manufactura mexicana en este momento, en donde tenemos a China, que es una de las grandes manufactureras, no quisiera decir colapsada, pero sí detenida por el COVID-19 desde diciembre? ¿Es una oportunidad que debe de aprovechar México? ¿La va a poder aprovechar? Sin duda. Depende de nosotros, de todos nosotros, de la coordinación que hagamos entre el sector privado y público. China manda a Estados Unidos 2.500 billones de dólares al año. No es menor en lo que envía su comercio desde antes, porque recordarás, Paco, que desde antes había esta controversia comercial entre Estados Unidos y China, ya había reducido 16%. Los últimos datos que tenemos para enero y febrero de este año hablan de una caída del 25% en el flujo de China a Estados Unidos, y esto es una mezcla entre la controversia comercial y el COVID. Controversia comercial, hay que recordar que Estados Unidos le impuso entre el 10 y el 25% de Arantel a 3.681 productos de China, que representaban más o menos 266.000 millones de dólares. Todo esto es una oportunidad. Lo que se ha caído de las importaciones procedentes de China a Estados Unidos, por ejemplo, en equipo eléctrico, se han caído 10, poco más de 10 billones de dólares. Entonces, nosotros enviamos a Estados Unidos 18 billones de dólares. Esto implica que si nosotros capturáramos lo que deja de enviar China, creceríamos a una tasa en este punto del 55%. Te pongo el ejemplo de los agregados petreos, materiales de la construcción, gravas, no nomás para hacer cemento. China envía 474 millones, dejó de enviar, perdón, 474 millones de dólares el año pasado a Estados Unidos. México envió 353 millones. Hablamos que si México puede capturar esos espacios que está dejando China, creceríamos al más, al ciento treinta y tantos por ciento anual. Y esta es la misma historia para químicos, para las industrias metálicas. Tenemos una gran oportunidad. Hemos estado trabajando en esto desde antes de la pandemia, cuando vimos las oportunidades que la controversia comercial entre Estados Unidos y China nos abría a nosotros. Nosotros ya estamos descentralizados en la ciudad de Chihuahua. Y tú sabes que este estado es una potencia manufacturera y maquiladora. Y hemos estado trabajando con el gobierno del estado, con las asociaciones manufactureras y maquiladoras para aprovechar estas oportunidades. Es un momento de defender nuestras cadenas productivas, nuestra posición en estas cadenas productivas. Pero por qué no fortalecerlas, buscar salir fortalecidos. Y yo creo, en lo personal, que van a ser estos sectores, la minería, la manufactura de exportación, la maquiladora, las que van a ser las locomotoras económicas para la reactivación económica de México. Déjame, por último, Tocayo, preguntarte. Nos escribe del auditorio Juan Alfaro y nos dice, hay que analizar perfectamente la industria minera. Hay un daño ambiental brutal, solo que cumplan con la ley y que la abran. Y yo le agrego aquí, se ha reparado el daño en la salud y en el tema ecológico, donde la actividad minera ha generado afectaciones. ¿Cómo vamos con esto? Bueno, precisamente empezamos a trabajar desde antes del inicio de la administración. Trabajamos en protocolos que tienen que ver con la seguridad en la salud y el trabajo de los trabajadores, que tienen que ver con la sostenibilidad ambiental de las operaciones. Por ejemplo, que después de que una mina deje de operar, porque ya cumplió su ciclo, que se reforeste, que se recupere, que se vuelva una reserva ambiental. Yo en lo personal he estado involucrado en proyectos de este tipo. Es una pasión personal. Yo creo que es posible. Ni siquiera es tan caro. Es una cuestión de planeación, más que todo. El tema de la inclusión social. Muchos son malentendidos, son confrontaciones que se generan con las comunidades. Y hemos desarrollado también un protocolo, junto con la industria, de cuál es la manera correcta de relacionarse con las comunidades. Y algo también muy importante, la responsabilidad fiscal. Que los esquemas de financiamiento, que las mineras contribuyan, y se entienda que están contribuyendo de una manera justa con sus obligaciones fiscales. Entonces, estamos trabajando en esto. La minería, yo invito a los que han tenido una experiencia negativa con la minería, a que revisen los cambios que han habido. La minería del día de hoy no es para nada la minería de hace 10 o 15 años. Ha habido cambios muy importantes. Muchas veces, muchas veces, las unidades nuestras en México operan igual o mejor que sus contrapartes en Canadá, en Estados Unidos, en Europa. Estamos trabajando para que esto no sea simplemente una cuestión anecdótica de uno o dos, sino que sea el estándar para todos. Yo invito a la gente a que le eche una nueva vista fresca a cómo se hace la minería en México, lo que nosotros llamamos la nueva minería mexicana. Sonora es la entidad con mayor producción minera en todo el territorio mexicano. Incluso los sindicatos han referido que frenar esta industria va a tener repercusiones significativas en la inversión en nuestro país. Con el 36% de la producción minera del país, Sonora es una de las entidades líderes del sector minero, actividad que ha sufrido un fuerte golpe con la paralización de actividades derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19. De acuerdo a los datos de Inegi, el Cluster Minero y la Secretaría de Economía, en Sonora esta actividad genera más de 13.800 empleos directos en 40 plantas en toda la entidad y que considerando las cadenas de producción, la cifra se eleva a más de 100.000 empleos indirectos. Los datos del Servicio Geológico Nacional, de acuerdo al último reporte anual, ubican a Sonora con una producción anual de 1.091.049 toneladas totales en mineral como oro, plata, cobre, fierro, molibdeno y selenio. Tan solo en este grupo de materiales, el reporte del Servicio Geológico Mexicano da en ese grupo de seis minerales un valor de producción estimado en los 114.000 millones de pesos anuales. El dirigente de la CTM en Sonora, Javier Villarreal Gámez, y quien posee el contrato colectivo de trabajo en la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, señaló que la paralización de las actividades mineras que se presentó con los decretos estatal y federal de emergencia sanitaria del 25 y 30 de marzo, ha generado no solo la pérdida de esos ingresos, sino también el cese de actividades de los trabajadores. Acuérdate que Sonora es el estado minero más fuerte del país y aquí el impacto que tiene en el PIB es del 17%, es un impacto fuertísimo en la economía de Sonora y bueno, pues el daño es ese tamaño también. En cuanto al esquema de pago que se aplicó a los trabajadores en la aplicación del cierre de labores, dijo que se ha cumplido hasta la fecha con el pago del 100% del salario base. Hay una serie de variantes, en algunos casos se han respetado algunos bonos, en otros casos no, pero el salario base sí se está respetando esto, hay que reconocerlo, pero pues no es el mismo, hay una disminución fácil de un promedio diría yo de un 30% con lo menos del ingreso total, sin tomar en cuenta el tema de las utilidades. Germán Contreras, Meganoticias. Carlos Pavón, el secretario general del Sindicato Nacional de Mineros, refirió que es lamentable que el país no tenga un vocero especial para atender los casos de esta emergencia sanitaria y sobre todo del freno de algunas actividades esenciales como lo es la industria minera. Bueno, aquí en la industria se está cuidando mucho que no haya infectados, hasta ahorita no hemos tenido ninguno. Y pues a las duras mineras siguen trabajando para apuntar las medidas de todas las medidas que se requieran. Precisamente en este punto que usted está mencionando, la secretaria del Trabajo y Provención Social, Luisa María Alcalde Luján, indicó hoy durante la conferencia de prensa en la mañana que 3% de la industria de productos metálicos no esenciales se ha negado a cerrar sus operaciones. ¿Nos puede decir cómo van y las que están trabajando? ¿Cuántas están trabajando y las que están trabajando? ¿Qué medidas de seguridad están implementando en estos momentos? Porque ha habido quejas incluso por parte de los mineros en la minera Ocampo Minin de que siguen trabajando a pesar de no ser actividades esenciales. Bueno, campo minin no es que se estén quejando. Lo que sucede es que entran actos con las políticas. Aquí estamos en una iniciativa muy grande. Es que hay gente que no quiere dejar de trabajar por los ingresos que tienen ni las deudas que tienen. Deben ir a la BID, deben al banco. Entonces hay gente que prácticamente no. No, no han dejado. Unas empresas sí, inclusive unas, por ejemplo, Excel no dejó de trabajar, pero ahorita ya no está pidiendo un paro de seis meses y dejar a la gente sin trabajo. Y entonces las que están cerrando son prácticamente las que están pidiendo cerrar ya las minas definitivamente. Entonces, esa es una de las que la gente no ha querido dejar de trabajar. Las medidas, las medidas que se están tomando es que se toman temperaturas, se están los médicos subiendo. Toda la gente que tenga un síntoma, aunque sea de resfriado, no pasa. No pasan y se está cuidando todo ese tema. Todo, todo, todo. Inclusive no hay un infectado en las minas. Diputado, quiero preguntarle qué porcentaje más o menos pudiera decir usted que en este momento sigue laborando en medio de la epidemia justamente por estas razones que usted explicaba, porque muchos de ellos tienen necesidad. Otra, si de verdad es por necesidad o si hay alguna presión de alguna de las mineras porque sigan realizando estos trabajos y sobre todo preguntarle por la salud, porque hay muchas personas que no presentan síntomas, sin embargo, están contagiados. ¿Cómo pueden reducir el riesgo de más contagios si no saben que están contagiados a pesar de las medidas que pudieran tomarse? Bueno, yo creo que nosotros tenemos conocimiento, yo creo que han cerrado un 15, 20% de los demás siguen trabajando. Al través. Dos, efectivamente, por ejemplo, la empresa Compañía Fernillo solicitó, compró 10.000 pruebas para hacerle la prueba a todos los trabajadores y saber a quién poder ayudar a quién no. Y lo que sucede es que la aduana aquí en el aeropuerto no las libera. Y ya tienen como un mes o tres semanas en ese concepto. No dan la oportunidad, aunque no estén trabajando. La gente que no está trabajando es las mujeres embarazadas, los mayores de 60 años, los que tienen semanas crónicas y sobrepeso. Toda esa gente está en su casa. Así es. En estos momentos, diputado, en el Senado de la República se mantienen diálogos para analizar la reapertura de las industrias de cadena productiva no esenciales de manera anticipada a la conclusión de la pandemia. ¿Usted tiene conocimiento de estas pláticas? ¿Han hablado con las industrias metalúrgicas de cómo hacer esta transición, cómo ir hacia la apertura y hacia la normalidad, sobre todo cuando es urgente por una situación económica muy complicada por la que atraviesa esta industria? Sí, efectivamente, sí. Tengo conocimiento de que se está platicando, inclusive que el diputado Guariana, que es la industria minera, está apuntando por esto, para que se empiecen a reabrir las minas con todo lo que así sea. Lo que sucede es que donde están establecidas las minas, en su mayoría, que es en lugares muy menos poblados, no hay, bueno, no se ha comprobado que haya gente con síntomas. Entonces, eso es una de las cosas que estamos viendo. Y sí, que se está viendo la posibilidad de abrir, inclusive las mineras desde un principio, pero que sí son esenciales, porque bueno, soy un ideal y de ahí hacen muchos productos que son de hospitales y todo eso. Entonces, sí estamos en seguimiento a todo esto y que se abra con todas las minas de seguridad y que nos liberen las pruebas que se tienen que hacer para que así podamos saber quién es el que lo tiene y a quién le van a aislar. Y yo con un comentario de esto, yo creo que no debe ser así, no debe ser la prueba a los americanos y aislar a los que tienen el virus del COVID y a los que no, pues, a los que han subido en normal. Diputado, ¿cuánto tiempo podría tardarse la industria en recuperarse después de la epidemia? ¿Y qué tipo de apoyos requieren tanto del gobierno mexicano como de un acuerdo con el gobierno estadounidense justamente para reactivar la economía, para que se considere como una actividad esencial y empezar a suministrar todos los productos necesarios en la industria que se desarrolla en Estados Unidos, en Gran Bretaña, por ejemplo, en consonancia con el trabajo que se desempeña aquí en nuestro país? Bueno, de que se adecida, nada más es que la libere la Secretaría de Salud, bueno, aquí está encargado de todo esto y la recuperación va a ser difícil porque si tenemos una producción diaria y varios tiempos bajó la cuestión de la producción y ahorita aún hasta cero, pues, prácticamente, pues, eso ya no se detendrá, se borrara, se reactiva, pero recuperarse va a tardar un buen rato. La reapertura, en caso de que se hiciera previa a la finalización de esta pandemia, ¿tendría que ser paralela a la reapertura con otros países? ¿Tendrían que estar coordinados? Sí, pues, es que aquí hay que intentar que hay mucho mineral que se exporta, mucho concentrado mineral o ya metal, entonces, sí tiene que ser en concordancia porque, precisamente, si aquí se reactiva, no se podría seguir trabajando porque se saturan las primas de producción, entonces, prácticamente, tiene que ser en concordancia y otros países no han cerrado lo que es la minería. Usted dice que todo lo que ya se perdió ya no se va a recuperar. ¿Ese monto de cuánto es? ¿Cuántos años atrás podríamos haber quedado? Si pudiéramos darnos una dimensión del impacto total de la epidemia de cosas y de recursos económicos que ya no se van a poder recuperar y de lo que se puede remontar a partir de la reapertura económica, no sé si a final de año pudiera reactivarse esa parte y tratar de no tener un descalabro mortal en esta industria. Eso es lo que nos preocupa. Una de las cosas es que no se recupera porque todas las minas tienen su total de productividad que deben tener. Entonces, para recuperarse, tenían que producir más para ir recuperando poco a poco. Tendrían que cambiar los modos de la presión que se tienen. Las plantas de beneficio tienen un tope de producción, bueno, del concentrado y las condiciones también. O sea, no son cosas que son al azar ni mucho menos. Entonces, ya eso ya no se recuperaría, se reactivaría. Y yo creo que se debe de reactivar la minería lo más tonto posible, cuidando todos los protocolos, todos, obligar a las empresas a que cumplan todos los protocolos y efectivamente cuidar cualquier situación e inclusive aislar a la gente que detecten de esta manera. Y si, vuelvo a insistir, si se hiciera la prueba a la gente que va a laborar y hubiera gente que no tuviera los síntomas, que no tuviera el virus, esa gente no entraría. Entonces, prácticamente nos ayudaría a identificar claramente quién puede trabajar y quién va a trabajar. Diputado, y le quiero preguntar, ¿usted ya ha tenido algún acercamiento con otros representantes del sector minero, con el gobierno del presidente López Obrador para pedir apoyos puntuales que pudieran reactivar la economía y ya comenzar un proceso de recuperación de esa industria que es esencial en nuestro país, que representa una gran cantidad de número de empleos, sin mencionar el monto millonario del PIB nacional? Bueno, lo estamos haciendo casi lo mismo. Nosotros pertenecemos a una audición que se llama la UNACI, donde hay varios sindicatos de la industria minera, de la CPM, del CAD, y ellos cada uno por su lado públicamente no se ha tenido una práctica. Lo que hemos seguido es la práctica que tiene la Cámara Minera con el gobierno federal para poder lograr que se retire, se considere como indispensable la minería. Entonces, no hay un diálogo abierto con el gobierno porque está cerrado todo, o sea, no recibe la salida. ¿Pero por qué no lo recibe el presidente? ¿Por qué no han solicitado una reunión o por qué no hay un interlocutor? Es decir, es una de las industrias más importantes de nuestro país en términos económicos, en términos laborales. ¿Cómo que no hay un acercamiento con el gobierno? No, bueno, no ha habido un interlocutor que, bueno, no hace, hemos seguido lo que es la Cámara Minera y por medio de prensa y de declaraciones nosotros hemos solicitado esto. pero ha sido una cuestión que no ha habido un acercamiento real con el gobierno para ver que sea. Estamos viendo que la Cámara Minera no lo ha logrado. Entonces, nosotros vemos que es una situación que están en una cerrazón, yo diría, de no escuchar, yo creo que se debe de escuchar todo y analizar. Si ellos tienen la razón de que no deben de ser, bueno, todo lo que se deje de percibido, de ganarnos. Ni modo, va a repercusir para el año que entra bastante. Pero yo creo que se ha pedido de muchas maneras de que la industria siga trabajando. Sin embargo, hacen todo lo contrario. han ido a cerrar minas específicamente, aunque no haya ningún producto, aunque no se haya comprobado nada, pero sí, se les ocurre y van a revisar más minas y la sierra. Y pues la empresa, la dirección de la empresa la sierra. Pero tenemos problemas con trabajadores porque no cobran realmente lo que ellos dejan de percibir. El trabajador minero recibe casi tres salarios. El base, el de por producción y tiempo extra elaborado. Entonces, todo eso viene a mermar porque sí, para nosotros no ha quedado claro el decreto. Dice que el salario del trabajador será íntegro. No nos dice integrado, dice íntegro. Y lo podían haber aclarado diciendo integrado lo que manifiestan en Hacienda y en el Seguro Social. No lo dicen. Entonces, eso ha permitido que haya una discusión internazional de los sindicatos de cuánto tienen que pagarle a la gente. Y nos dejaron para que nosotros nos pongamos de acuerdo pero cada quien defiende su posición. Yo para mí mis compañeros deben de percibir el 100% de todo lo que han dejado hacer un cálculo del mes pasado y pagarles eso. Pero así lo mencionan íntegro, no integrado. Y Eduardo Portugal, el presidente de la Asociación de Mineros de Sonora refirió que se está trabajando conjuntamente con el gobierno para reactivar esta industria a la brevedad. Definitivamente tenemos dos panoramas, el estatal y el federal. En el estatal todavía no hay una fecha de reactivación aunque hemos estado en varias mesas y pláticas con el secretario de Salud, el secretario de Economía y todavía comentan que los expertos de la Unison y del Colegio de Sonora están diciendo que el pico fuerte en Sonora sería del 10 de mayo al 20 de mayo. Entonces, pues dicen, pues cómo vamos a dejar que se reactiva la economía. Lo que estamos comentándoles es que es un virus que llegó para quedarse, que no es un virus que nos dijeran, bueno, pues quédate otras cuatro semanas más y vamos a regresar a la vida normal, pues a lo mejor sería el sacrificio. Pero yo creo que mientras más pronto salgamos a convivir con este virus, siempre con los protocolos de salud internacionales y tener todas las medidas y todas las precauciones, pues yo creo que es muy importante porque pues también está matando la economía a la población y a las empresas y después de esta pandemia pues viene una crisis que vamos a tardar años en recuperarnos. Entonces, lo que estamos esperando es que el día 17 de mayo y el presidente de la mañana comentó que se podría hacer inicios gradualmente, pero aquí lo importante comentarles es que bueno, pues como ustedes saben, la minería, las operaciones mineras están en zonas remotas y hasta ahorita en el mapa que presentan estamos en zonas verdes. Entonces, yo creo que podríamos reactivar la minería ahora sí que con con mucha con los protocolos y sobre todo con una reactivación no total sino parcial, yo creo que sí estamos preparados. Eduardo Portugal, te saluda Juan Carlos Zóñiga desde Hermosillo, gracias por tomar esta entrevista para Meganoticias. Hay zonas exactamente como Cananea, como Nacosari que no están presentando ahorita contagios, de hecho está en cero la cifra de personas infectadas por COVID-19, no a Cicaborca que sí tiene casos y en donde hay industria minera. ¿Se pudiera pensar en reabrir las zonas que están limpias pensando en que los cercos han funcionado y mantener cerradas aquellas zonas en donde sí hay contagios, sobre todo pensando en este periodo de pico que habrá entre el 10 y el 20 de mayo en el estado de Sonora y si esta prevención que ha ocurrido en los municipios mineros también pudiera eventualmente facilitar el regreso a las operaciones en los próximos días, en las próximas semanas, Eduardo, ¿qué es lo que han platicado con las autoridades sanitarias? Porque mira, algo muy importante que tú también ya estás enterado y eso lo veníamos comentando de hace dos semanas con el grupo permanente del gobierno del estado de salud que, pues como tú sabes, el día lunes, 4 de mayo, ayer, ya se dieron los repartos de utilidades. Entonces, como tú sabes, es un reparto de utilidad bastante, ahí, por ejemplo, en Canadá, pues les toca entre 400, 500 mil pesos menos impuestos y en caridad por el estilo. Y las otras empresas mineras pues también tienen su reparto de utilidades. Entonces, estás hablando que estás en zonas verdes donde no hay ahorita contagios, van a recibir ese dinero, está todo su comercio cerrado. ¿Qué es lo que van a hacer, Juan Carlos? Pues se van a venir a la zona roja, a las capitales y entonces pueden venir, contagiarse y llevar el contagio a esas zonas. Entonces, es muy delicado ese tema, por eso pedíamos que hubiera una repertura inmediata en esas zonas, en esos municipios, pero pues hasta la fecha todavía no se ha dado. Y de lo que comentas, pues yo creo que, bueno, pues acabas bien de decirlo, pues están en zonas verdes algunas empresas mineras y otras están muy alejadas como mulatos, como la India y como otras más. Entonces, yo creo que esas no hay ningún problema porque se reactiven ya definitivamente que además esos municipios dependen de la actividad minera para sus economías y están ahorita de veras pues la gente llorando de que no, 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 se les está acabando el dinero y no tienen como y ahorita que están entregando este ingreso de los empleados porque eso también es algo que tenemos que avisar que las empresas mineras han sostenido el 100% de los sueldos y siguen y están pagando a los empleados que nomás se quedaron un día más o menos aquí en Sonora estamos hablando como de 21,500 empleados y 10% de esos empleados son los que se quedaron a resguardar las operaciones mineras por la cuestión ambiental y de seguridad ¿no? Así es te saluda con gusto Berenice Trujillo Eduardo Portugal una pregunta y bueno en realidad dos estamos hablando de que ustedes tienen cerrado desde el 31 de marzo ¿a cuánto ascienden ya las pérdidas en cuestión de producción y qué tanto peligran también en cuestión de competitividad global porque evidentemente las exportaciones están paradas por completo sin embargo no toda la industria de mineros está parada en otros países entonces ¿qué tanto peligran en cuestión de competitividad? Mira para empezar un mes en cuestión de producción estás hablando de 6,800 millones de pesos eso es lo que nos está costando a las empresas mineras nos está costando entre sueldos y prestaciones 935 millones de pesos en Sonora un mes parado y muchas de las empresas no tienen o sea tienen su capacidad hasta cierto límite y ya están ahorita en serio los problemas financieros que están pidiendo ahora sí que financiamiento internacional para poder seguir pudiendo pagar a la gente sus sueldos yo creo que sí estamos teniendo competitividad porque como ayer lo comentaron en el programa de Juan Carlos nuestros vecinos de Arizona Nevada Nuevo México pues ahí la minería no se cerró desde un principio se marcó como esencial y en otros países como Chile Perú también se marcó como esencial el único caso que tenemos aquí en esta zona pues es México entonces sí es muy preocupante porque pues es la la imagen que estás dando al extranjero al inversionista extranjero y al nacional también qué llamado le hacen entonces al gobierno federal porque si estamos perdiendo en términos de competitividad y sobre todo cuando muchas de las apuestas de México están basadas justamente en el comercio internacional incluso en el marco del T-MEC en esta industria cómo volvernos a reactivar y ser competitivos cuál es la petición puntual del gobierno La petición que pedimos es ya iniciar las actividades con los protocolos internacionales pudiéramos hemos estado en muchas mesas de diálogo y de reunión con científicos aquí en Sonora donde nos están certificando nuestros protocolos yo creo que es importante ya estar con el ahora sí que como decimos con el COVID-19 trabajando con las precauciones para empezar a generar esa derrama económica y que la gente empiece a tener actividades porque también como he escuchado en otros programas que también ya el aislamiento está jugando un problema familiar entonces yo creo que ya es importante ya tener esa actividad y ya empezar a mover el motor económico para que no lleguemos a una situación crítica porque yo creo que otro mes más ya el Estado no lo va a aguantar los sectores como la construcción como otros otros sectores de vivienda y el restaurantero el hotelero pues tú sabes Juan Carlos todo el índex de las maquilas todo el mundo ya ya no ya no pueden seguir pagando los sueldos y como ustedes bien saben pues en el decreto de Sonora hasta el día 30 de abril tenías para pagar con el salario mínimo que no lo hizo el sector minero pero otros sectores sí pero ya a partir de mayo ya no se pueden ya no se pueden agarrarle ese decreto para pagarle el salario mínimo entonces o los corres o los tienes que pagar sí en ese sentido hay voces Eduardo Portugal presidente de la asociación de mineros de Sonora hay voces como las del secretario de salud en Sonora como las de las autoridades sanitarias de este país que consideran que la parte económica debe estar en un segundo lugar después de la salud de las personas ¿qué garantías le ofrece la industria minera de Sonora y del país a las autoridades pero sobre todo a sus trabajadores y a las comunidades a las que ustedes pues pertenecen de que una eventual reactivación parcial paulatina de la actividad minera en la entidad y en el país no traerá consigo un aumento en los contagios de COVID-19 o una una presencia de los contagios en estas regiones mineras ¿qué protocolos van a seguir o qué proponen? Mira ya tenemos los protocolos que contemplan un plan de acción en fase de emergencia en caso de encontrarse en alguna condición de riesgo de salud en el sitio de trabajo además como tú lo sabes muy bien Juan Carlos uno de los principales problemas de este virus es que por la masa de gente que se pueden contagiar pueden colapsar los hospitales y ahí es donde empieza realmente el peligro de la gente entonces tú como tú sabes estas empresas mineras pues prácticamente son las que han puesto la infraestructura en sus zonas en sus comunidades entonces en caso de que tuvieron un problema pues las mismas empresas mineras son las que van a sacar adelante son las que van a trasladar a su gente son las que las van a atender para que obviamente se salve esa vida y tú sabes que siempre la minería va adelante entonces si te digo que ya están preparados con los protocolos que se deben de contemplar internacionales y avalados ya por la gente del estado para poder empezar a iniciar ya las actividades además de que son áreas pues amplísimas que no estás a menos de un metro puedes estar hasta 200 metros uno del otro entonces yo creo que ya se debe de poner una fecha de inicio por lo pronto nosotros estamos ahorita pues esperanzados a lo que dijo el presidente en la mañana de iniciar el día 17 de mayo Eduardo cambiando un poquito de tema a pesar de los problemas por los que ya están pasando por la pandemia también han estado sufriendo en la industria minera atracos por parte del crimen organizado aprovechando la vulnerabilidad de las mineras en estos momentos ¿cuál sería el llamado para las autoridades y de qué tamaño es esta situación? Pues mira como ustedes saben hace poco hubo un ahí en en Caborca un robo de se llama Doren que son son barras de oro y plata donde donde las empresas mineras pues contratan eso ha sido un tema porque en los últimos años se les ha se ha incrementado mucho el costo por la seguridad porque tienen que contratar seguridad privada y pues bastantes guardias para poder más o menos solventar tu 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 operación entonces aquí lo que hacemos es un llamado pues tanto al gobierno federal como al gobierno estatal y municipal a acercarse a las empresas mineras para hacer un plan estratégico para que en conjunto podamos pues evitar este 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 problema de de como tú dices del narcotráfico organizado lo que son los que entran y están ahorita en ciertas zonas de Sonora como en la pantalla de Zahuarita de Yecora y acá en Caborca y para hablarnos mucho más sobre este tema tuvimos aquí en Meganoticias TVC el punto de vista de Javier Villarreal él es el secretario general del sindicato nacional de la industria minero metalúrgica de la CTM quien pues abundó sobre las repercusiones que tendrá el freno de estas actividades en nuestro país esta industria en otros países como Chile Perú Bolivia incluso Estados Unidos o España está considerada industria esencial nosotros tenemos algunas semanas insistiendo en la repertura de la minería sobre todo porque tiene mecanismos de seguridad tradicionales la verdad es que la seguridad y la distancia entre un trabajador y otro en la industria minera pues es muy muy diferente al resto de las industrias entonces está garantizada en buena medida sobre todo en las minas de tajo abierto que están en un camión una persona y a cientos de metros otra la verdad es que hay una tradición de cuidado la seguridad generalmente la gente trae lentes frecuentemente cubrebocas filtros entonces es muy común esto y la verdad es que no hay ese margen de riesgo de contagio como sería yo diría de manera gradual comparado con la industria aeroespacial es un poco menos la industria automotriz un poco menos y la industria maquiladora es la que tiene mayor hacinamiento por ello la industria minera consideramos que tiene elementos suficientes como para que se pudiera considerar para su reapertura lo antes posible tenemos semanas pidiéndolo parece que el día de hoy el señor presidente habló de la posibilidad del día 17 de mayo estamos hablando pues ya a 12 días de distancia y se nos hace bastante retirado ojalá se pueda adelantar licenciado javier le saluda alejandro piñón ahorita platicábamos con el senador miguel ángel lucero y él nos hacía referencia de que no todo el sector está paralizado que en al menos mil municipios siguen operando la pregunta es concretar esto confirmar esto con ustedes y saber bajo qué esquema están laborando este personal toda vez de que pues se supone estaremos entrando en la etapa más crítica de contagios de covid-19 efectivamente se está trabajando pero no en industria minera está trabajando yo le puedo afirmar que en la industria maquiladora hay una enorme cantidad de de maquiladoras que están trabajando cuando no son esenciales pero muchísimas solo en el estado de sonora tenemos más de 50 pero en chihuahua ni se diga bueno en baja california el propio gobernador está impulsando que se reabra y la verdad que eso sí es muy peligroso pero hay otras esenciales que no están cuidando el digamos el número máximo que establece el decreto de la Secretaría de Salud que son 50 personas por recinto la verdad es que hay una enorme anarquía a nivel nacional en este sentido y esto no está sucediendo en la industria minera la industria minera la gran mayoría está paralizada y bueno el llamado es a que se reconsidere esta situación y que a la brevedad se pueda reaperturar particularmente la industria minera con los cuidados debidos que he mencionado de sana distancia desde luego de higiene y seguridad en el trabajo y de esa manera pues no pegarle tan fuerte al aspecto económico y también al ingreso de los trabajadores A ver en ese sentido Javier ¿qué tanto ha impactado? Cerraron el 31 de marzo y ¿qué tanto ha impactado en estos días? Tanto en la liquidez de las empresas en la liquidez de los empleados en el desempleo hay empleados que han perdido ya su trabajo en la industria minera y déjame preguntarte porque me generó confusión con el senador hace un momento que platicamos que él decía que había municipios en donde no había contagios y la minería seguía operando de manera mínima pero seguía operando ¿es así? Sí, es verdad que en la industria minera no se puede parar la industria minera de un día para otro porque incluso hay áreas donde la lixiviación por ejemplo el manejo de los metales con ácidos no se puede dejar de alimentar porque se genera una contaminación lo mismo en las áreas de fundición tiene que quedar una cantidad importante de trabajadores de emergencia y a eso se ha de referir el señor senador de que están por supuesto activas pero no trabajando al 100% de la producción como es lo esperado en ese sentido es nuestro llamado para que se reactive a la brevedad posible dadas las medidas de seguridad garantizadas de la industria minera comparado con otras industrias ¿cuándo? Respecto a las pérdidas económicas y de empleo Bueno la verdad es que el a nivel internacional en un mercado ya muy competido de por sí entonces si en otros países se está considerando esencial pues México pierde mercados con sus clientes y sus clientes van y se proveen de otros países por un lado por otro lado por supuesto que le pega a las acciones en la bolsa y naturalmente a las utilidades de los trabajadores en el momento del reparto por todos lados se pierde cuando insisto en que hay condiciones de seguridad esto creo que se debería de reconsiderar a la brevedad posible ¿Tienen ustedes previsto que haya Perdón Alejandro perdón Alejandro porque me interesa mucho saber si se han perdido empleos Javier y cuántos Fíjate que no Paco no hemos registrado la pérdida de empleos es base el salario se sigue pagando al 100% en algunos casos se ha dejado de percibir los bonos el tiempo extra que es tan importante para el ingreso pero empleos como tal directos en la industria minera no se han perdido si eventualmente por supuesto en alguna red de proveedoras es muy probable que por los efectos de lo mismo de esta parálisis temporalmente se pudieran perder pero hay en ese sentido mucho compromiso social de la industria minera hay que reconocerlo por ese lado Ahora ¿En cuánto tiempo creen ustedes que regrese a la normalidad que estas pérdidas de empleos de contratos el costo económico que ha tenido ¿En cuánto tiempo creen ustedes que se pueda pues volver a la normalidad? ¿Cuánto tiempo le va a llevar al sector? Pues según las declaraciones Ente de la República se estaría considerando para el próximo 17 de mayo hoy mismo lo estuvo mencionando ojalá si es así pues que se pueda reactivar nosotros pediríamos que fuera antes pero si no es posible pues esperemos que se cumpla esa afirmación de que sería el 17 de mayo o más tardar ¿Están en una crisis Javier? ¿En este momento? ¿Están en una crisis Javier en este momento? Sí por supuesto hay una crisis derivada de que en muchas regiones la industria minera pues es fundamental para el desarrollo económico sobre todo de áreas marginadas naturalmente que hay una crisis hay muchas cadenas productivas ligadas a la minería pues que están ahorita paralizadas y naturalmente estamos viviendo una crisis que la pues se puede agravar por supuesto y nuestro llamado es a que se reactive lo antes posible con todas las medidas de seguridad como ya lo mencionaba Y ahora revisemos el panorama que se vive en Durango porque si bien ha tenido repercusiones económicas importantes la suspensión de actividades vaya que ha afectado a las comunidades en los últimos días Durango es un estado tradicionalmente minero y cuenta con evidencias de la actividad desde la época precolombina alcanzando su mayor auge en el tiempo de la colonia la producción minera en el estado ha sido importante en cuanto a los minerales metálicos entre los yacimientos más relevantes se encuentra Ciénega de Nuestra Señora Canelas Tayoltita Avino Velardeña La Parrilla La Patosa Guanaceví Topia Cerro del Mercado entre otros Durango se posiciona en tercer lugar a nivel nacional en la producción de plata plomo y zinc en quinto lugar en producción de oro cuarto lugar en producción de fierro y sexto lugar en producción de cobre en minerales no metálicos el estado es importante productor a nivel nacional en lo que corresponde a bentonita mármol y florita contando además con minas de yeso arcilla caliza arena y grava que aportan al estado y al país un incremento del producto interno bruto de acuerdo de acuerdo a la información obtenida de la cartografía geológica minera se logra agrupar a los yacimientos minerales de acuerdo a su ubicación geográfica en 23 regiones mineras los distritos mineros que existen en el estado son 54 y se organizaron a raíz de la explotación de los yacimientos minerales la minería en Durango da empleo a 22.341 trabajadores lo que representa más del 3% de la población económicamente activa y genera más de 5.280 millones de pesos anuales en sueldos este ramo económico es de la ocupación mejor pagada en el país de acuerdo a las cifras del observatorio laboral de la Secretaría del Trabajo por el momento derivado de la emergencia sanitaria la industria minera en Durango se encuentra detenida ya que este sector no fue incluido en el decreto nacional como una actividad esencial situación que lamentó la Cámara Minera de México quienes se encuentran a la espera de que la Secretaría del Trabajo emita un decreto que les permita continuar con sus actividades respetando los lineamientos correspondientes para la prevención de la pandemia están parados están parados en la mayoría o nada más en algunas que no pueden parar las 24 horas pues tienen gente ¿cómo les puede decir? de operación para que no pare el molino porque si fuera el molino pues ya no lo pueden volver a echar anda pero o sea nada más es una persona en la que están como rentando los molinos pero en sí el almacén o sea toda esa parte mandaron un comunicado todas las mineras bueno con las que yo también yo trabajo con algunas de ellas y todas mandaron decir un comunicado que iban a abrir el primero de el 30 de abril hasta ahí me caigo yo esperaba que hoy vean un correo de ahí de que anunciaran que iban a seguir todo eso pero no 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 mandaron nada entonces pero hablo con algunos y dijeron que bueno quisieron mandar un comunicado pero se están esperando hasta que la Secretaría de Trabajo digamos que les diga que ya pueden trabajar para que no no digan que que pueden o no esta parte esta es la situación actual de la industria minera en el estado quienes esperan que haya ajustes de acuerdo a la posibilidad que permita la situación económica esto derivado de la emergencia sanitaria para Meganoticias Durango Samuel Soto y Zacatecas se ubica como la segunda entidad con mayor producción minera en nuestro país déjame decirle que como en otras entidades ya se habla de repercusiones considerables para los próximos meses la minería una de las actividades económicas más grandes de Zacatecas una entidad conocida por la explotación de sus yacimientos subterráneos desde los tiempos de la colonia en 1546 hoy aporta mediante este sector el 30% del producto interno bruto estatal generando 15.876 fuentes laborales directas y aproximadamente 50.000 incluyendo los empleos indirectos según cálculos de la Secretaría de Economía del Estado Zacatecas el primer lugar nacional en producción de plata plomo y zinc así como el segundo en cobre y el cuarto en oro según el último informe de la Cámara Minera de México la actividad minera tiene presencia en 8 de los 58 municipios del Estado representando el 43.3% del territorio zacatecano explotado con concesiones a 11 empresas de capital nacional e internacional pero no todo lo que brilla es riqueza la minería en Zacatecas ha generado una serie de conflictos sociales principalmente en el ámbito del desplazamiento humano y la contaminación ambiental resaltan la resistencia al desplazamiento de las comunidades de Salaverna en el municipio de Mazapil y la colorada en Chalchihuites poblaciones donde lejos del crecimiento social y económico prevalece la marginación y la pobreza por otro lado los bloqueos constantes por pobladores a la minera Peñasquito en el municipio de Mazapil por la presunta extracción masiva y contaminación del agua ha generado parálisis en la mina con pérdidas de 50 millones de pesos diarios El desaparecido fondo minero generaba para Zacatecas 718 millones de pesos en recursos directamente para infraestructura de municipios mineros el segundo estado en el país más beneficiado a pesar de ello prevalece la pobreza y el rezago en la mayoría de los municipios mineros por ejemplo Mazapil donde el 72.7% de su población sufre pobreza o beta grande donde un estudio de catedráticos de la Universidad Autónoma de Zacatecas reveló presencia de plomo en la sangre de los ciudadanos esa es la ironía pueblos entre la riqueza y las desigualdades Luis Ángel González en las imágenes Alan Ponce Meganoticias TVC Antes de la pandemia México era considerado como uno de los países más importantes para invertir en el sector minero así lo referían algunas agencias internacionales más prestigiadas sin embargo hoy México sufre el paro de actividades en este sector ¿cuáles van a ser las implicaciones? aquí le presentamos el panorama de la importancia para nuestro país México es un importante país minero de acuerdo con la Secretaría de Economía nuestro país se ubica entre los 10 principales productores en el mundo de los 16 minerales más usados como el oro plata cobre plomo carmio y zinc entre otros la consultora internacional Beber Dover coloca a México como el quinto país con mayor importancia mundial para hacer negocios mineros por su parte la calificadora Metal and Minings la fuente más confiable en análisis en minería global coloca a México como el primer destino en inversión de exploración minera en América Latina y el cuarto en el mundo Durango Zacatecas Chihuahua Sonora Guerrero y San Luis Potosí aportan el 90% de las exportaciones relacionadas con la minería señaló Inegi pues muchísimos años hace más de 500 años que tenemos ya minería en México y se ha caracterizado realmente por ser una palanca de desarrollo económico para nuestro país En cuanto a metales preciosos México es el primer productor mundial de plata los principales productores son Zacatecas Durango Chihuahua Sonora Oaxaca y el Estado de México En 2015 de acuerdo con el último reporte del Inegi se produjeron en el país 4.896 toneladas de plata con un valor en el mercado de 39.597 millones de pesos en tanto que las exportaciones de este metal reportaron divisas por 2.361 millones de dólares El oro es el segundo metal precioso que produce México y que lo coloca en el octavo lugar a nivel mundial después de China Australia Rusia Estados Unidos Canadá Perú y Sudáfrica En 2015 informó Inegi se extrajeron de las minas de Sonora Zacatecas Chihuahua Durango y Guerrero 113 toneladas de este metal con un valor de 72.845 millones de pesos Las exportaciones dejaron una derrama de 4.032 millones de dólares que representan casi una tercera parte de las divisas obtenidas por la venta de metales y minerales al extranjero El Inegi informa que las principales entidades productoras de oro son Sonora con el 36.8% Zacatecas 20.6% Chihuahua 15.2% Durango 8.3% y Guerrero 6.2% Realmente bastaría señalar que la minería es la primer cadena productiva el primer eslabón de cualquier cadena productiva y que nosotros como mexicanos deberíamos sentirnos muy afortunados al contener con un potencial geológico minero tan importante como el que tiene el territorio nacional Sonora principal productor de cobre en el mundo es el estado líder en productividad minera de la República Mexicana su rica naturaleza geológico minera ha sido favorable en la formación de yacimientos mineros de gran variedad y tamaño de acuerdo con el gobierno de Sonora en la entidad hay 40 minas de mediana y gran escala en operación y más de 200 proyectos de exploración la industria minera representa el 17% del PIB estatal Sonora es el segundo mayor productor de oro en el país después de Zacatecas con 124.580 kilos anuales en promedio lo que representa el 23.1% de la producción nacional de acuerdo con el gobierno del estado además de producir el 24% del oro del país Sonora también es un importante productor de plata fierro y otros minerales la industria minera de Sonora es un sector estratégico al ser la principal actividad económica en 22 municipios del estado beneficiando principalmente a su población en la generación de empleo y con apoyos diversos en salud educación e infraestructura Pero pocas veces reflexionamos sobre la minería cuando volteamos a ver todo lo que nos rodea en nuestro mundo actual como es una cámara fotográfica o como es nuestros anteojos en los hospitales en la industria militar en la de la construcción el oro se convirtió en uno de los elementos más usados como moneda en los sistemas de intercambio y el más valorado en la elaboración de piezas ornamentales en la actualidad el oro sigue siendo el metal más preciado en el mundo por ejemplo la manufactura de joyas se lleva alrededor del 78% de todo el oro que circula en el mercado por su durabilidad el oro también es muy valorado en la industria electrónica para la fabricación de teléfonos celulares calculadoras televisiones y computadoras al emplear pequeñas cantidades de oro en sus piezas de igual manera las propiedades conductoras del oro son importantes en la fabricación de equipos de tecnología espacial y en la industria de la odontología para la elaboración de piezas dentales prótesis y rellenos después del COVID México será un pilar importante en la recuperación económica mundial y nacional con la ayuda de la industria minera ¿cuál es la importancia de la minería en la vida cotidiana? en electrónica por ejemplo los metales se usan en la fabricación de teléfonos celulares televisiones y computadoras entre otros en medicina metales como titanio aluminio y magnesio son recomendados como antiácidos en construcción los metales como hierro y el acero son utilizados en techos de hormigón pilares cimientos y cercas en la industria del transporte el hierro acero y aluminio se emplea en la fabricación de vehículos ferrocarriles aviones y cohetes en la agricultura las herramientas o equipos agrícolas están hechos de metales en la cocina las estufas hornos cubiertos y utensilios diversos se fabrican con metales como acero aluminio y cobre la minería no es solo la extracción de metales preciosos para la joyería sino que es fundamental para la tecnología la comunicación la generación de energía renovable medicinas equipo médico méxico es líder mundial en producción de minerales de acuerdo con la secretaría de economía se ubica entre los principales productores de 15 minerales a nivel mundial destacando como el primer productor de plata quinto en molibdeno sexto en plomo y zinc octavo en oro y cobre y noveno en sal yeso y varita sonora es uno de los principales estados mineros en nuestro país por parte de lo que es el estado sonora les platico que es el estado líder en producción minera contamos con una producción nacional del 36% en oro como líderes en primer lugar también en producción nacional de cobre con un 86% méxico también destaca como el quinto productor de plomo en el mundo con este metal se fabrican diversos productos como baterías pigmentos aleaciones cerámicas plásticos soldaduras y cubiertas de cables el principal productor de plomo es china con el 44.6% seguido de australia estados unidos perú y méxico en su informe anual 2018 la cámara minera de méxico reportó que nuestro país tuvo una producción de 131.759 toneladas de plomo con un valor de 5.644 millones de pesos zacatecas es el principal productor de plomo con el 55.5% seguido de chihuahua y durango si no todo casi todo empieza con la minería la humanidad y su desarrollo no se pueden explicar sin la minería méxico es el sexto productor mundial de zinc este metal es usado en la fabricación de baterías y para proteger el acero de la corrosión al final de su vida útil los productos de zinc pueden reciclarse el principal productor de zinc es china con el 34.3% le sigue perú australia estados unidos india y méxico en su informe anual 2018 la cámara minera de méxico reportó que nuestro país tuvo una producción de 381 mil 521 toneladas con un valor de 21 mil 500 millones de pesos zacatecas es el principal productor de zinc con el 47% seguido de chihuahua durango estado de méxico e hidalgo se generan en el estado de guerrero la actividad minera más de 10 mil empleos y más de 50 mil empleos indirectos y las inversiones en los últimos años han rebasado han rebasado los 40 mil millones de pesos guerrero es otro estado con una importante diversidad de minerales como oro plata zinc plomo y cobre méxico es el noveno productor mundial de cobre este metal está presente en la fabricación de automóviles trenes aviones barcos y vehículos espaciales también es utilizado en los motores y sistemas eléctricos el principal productor de cobre es chile con el 27.6% le sigue en perú china congo estados unidos australia zambia indonesia y méxico en su informe anual 2018 la cámara minera de méxico reportó que nuestro país tuvo una producción de 473 mil 612 toneladas de cobre con un valor de 59 mil 372 millones de pesos sonora es el principal productor de cobre con el 81.3% seguido de zacatecas y san luis potosí una vez que se logre superar la crisis ocasionada por el coronavirus la industria minera en méxico será un importante impulsor de la economía en nuestro país y el mundo la consultora internacional Deber Goldberg ubicó a méxico como el quinto país más atractivo para invertir en el sector importantes empresas mineras de canadá alemania estados unidos japón y españa están a la espera de seguir invirtiendo en nuestro país una vez que se reabra la industria y sus operaciones leonardo ferrera meganoticias tvc hasta aquí los especiales informativos de meganoticias tvc soy alejandro piñón y le invito a que consulte más información las entrevistas completas en nuestro canal de youtube nos encuentra como arroba meganoticias tvc hasta la próxima magazine y 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 ¡Gracias!